Y les considerado el mes de donación de órganos, por eso varios organismos implementan campañas para así concientizar sobre la importancia de la donación. Y para eso está con nosotros Claudia Sánchez de la organización Like Give. Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rodolfo. Gracias, al contrario. Bueno, ¿por qué es importante que una persona se registre para donar? Es muy importante que se registren para donar, ya que muchas personas esperan un trasplante de órgano. Y lamentablemente hay mucha falta de información, así que te agradezco tu tiempo para hablar sobre este tema. No, al contrario, nos gustaría saber cuáles son las estadísticas que se manejan de quienes están a la espera de un órgano. Sí, a nivel estatal, el 40% de las personas que esperan un trasplante son hispanos. Entonces es muy importante hablar con nuestra comunidad sobre cómo ser donante de órganos. ¿Y cuál es la principal causa o las principales razones por las cuales las personas no donan? Lamentablemente, como te digo, la falta de información. Hay muchos mitos como el hecho de que si no soy donante, los doctores no me van a salvar. Eso es totalmente incorrecto. Ellos están bajo juramento de salvar vidas, aunque uno sea donante. También el tema religioso es un aspecto muy importante. Los tabúes que existen. Los tabúes que si no, que si mi religión no lo permite. Y el Papa Juan Pablo II denominó la donación de órganos como un acto de bondad. Y en el momento en que decidimos, ok, vamos a donar o voy a donar los órganos, o tal vez el órgano de un familiar, de un ser querido, ¿cuál es el proceso que se debe de seguir? Una vez que la persona toma la decisión, es muy importante que hable con su familia sobre la decisión que tomó, ya sea de donar o de no donar de órganos. Hablen con su familia y la segunda parte es hacerla oficial a través de nuestro registro de donantes por la página de internet, donevidatexas.org. Hay mucha información en español y ahí también se pueden informar. Claudia, y los requisitos de salud para posibles donantes, cuando me refiero a requisitos, es obviamente personas que no tengan tal vez alguna enfermedad como hepatitis, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Hay algún requisito en especial? Lo que le decimos a la gente ahorita es que al momento en que las personas son donantes, los doctores deciden, debido al examen médico, quiénes pueden ser donantes o no. Sí, dependiendo de la condición, pero lo más importante, pues ahora sí que es participar, ¿no? Ser un donante. Participar, ser un donante y ayudar mucho a nuestra comunidad que lo necesita. Perfecto. Bueno, y si usted desea más información, aquí tiene la página de internet en su pantalla de esta importante organización para que done vida. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y por otras palabras.